Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. No me estresen, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que estoy haciendo y yo sé lo que está pasando, más que ustedes porque pues obvio, pues yo soy yo, yo sé lo que pasa conmigo. Yo nomás les digo a mis fans y a los que me apoyan, que estén tranquilos, estén tranquilos, se los digo con una sonrisa, estén tranquilos, por favor, de verdad se los estoy diciendo, tú no ocupas de nadie, solo de Dios, has crecido solo, José, ánimo, el karma existe. Gracias Alexis Vargas, gracias. Ustedes no le hagan caso y yo no voy a hablar mal de nadie, ¿no qué? De nadie, no le voy a faltar respeto a nadie, ni piensen esos gaires que yo me voy a ir encima de aquel o de aquel, no, 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 yo voy aprendiendo cada día y cada día aprendo más y ojalá Dios quiera y Dios me dé la oportunidad de cambiar para ser una mejor persona cada día. A mí me gustaría, a mí me gustaría porque vas aprendiendo la vida, vas aprendiendo de toda esa gente mala que te están haciendo que abra los ojos, que esa gente te está poniendo tantas piedras, te pone tantos ladrillos en tu camino para que no triunfes, para que no avances, para que no crezcas, para que no saltes al otro éxito. Entonces yo voy aprendiendo cada día. Le agradezco a todos, Almorrillo, Omar Rosales por allá de Dinuba, que me mandó un saludo, al amigazo Nito, Nito por allí de Fresno, que también se preocupa por mí, me mandó un buen mensaje de camaradas, de esos que casi no hay. A mi copa este, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este que me acaba de mandar un mensaje? Bueno, es que hay un montón de gente que se está preocupando por mí, a Marcelino Mendoza, que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas, él es uno de los que no me tiene chililla ni nada de eso. Le mando un mensaje también, le mando un saludo también a don Rafa, promotor de la marca de Tierra Caliente, también le mando un saludo a la marca de Tierra Caliente, pero a don Rafa porque me ha estado mandando mensajes, tranquilo, que le eche ganas, todo bien. Y él es el compositor de muchas canciones de los Tigres del Norte, que tiene mi respeto al Señor porque es un chingón don Rafa. Y ya saben que yo le contesto cuando usted me manda un mensaje, porque estamos allí, yo gente como usted le contesto porque usted merece mis respetos y yo me gusta recibir un consejo de personas como usted, que saben mucho de la industria de la música. Y yo no voy a decir nada, solamente les voy a decir que esperen lo que viene, por favor, vienen cosas buenas, yo se los estoy diciendo, no van a poder contra nosotros, no van a poder porque estamos haciendo cosas buenas. Yo aquí tranquilito, fíjense nomás, así me la paso, nomás el Kiko estaba en el teléfono viendo películas, aquí es mi cama donde yo duermo y aquí me la paso así. ¿Ustedes creen que una persona como José Torres, que duerme aquí y que está aquí día, tarde y noche, sin meterse con nadie, sin molestar a nadie, sin faltarle el respeto a nadie, ¿usted cree que a una persona como esa le va a ir mal? No, es todo lo contrario, le va a ir bien porque yo no ando allá faltando el respeto a nadie, ni buscándole problemas a aquel, ni tomándome una cerveza allá de borracho a andar faltando el respeto a alguien, ni acá, ni allá, no ando aquí tranquilo en mi casa, ando ganando dinero señores, nada más, es lo que hago, nada más. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo.